Tiene la palabra el diputado Carlos Américo Selva. Hola, gracias señor Presidente. Bueno, primero que nada, particularmente tomar el inicio de la declaración de la emergencia de la ley 25.707 que realmente la diputada Cresto lo definió muy bien cuando se trajo a decisión de este recinto un cuadro de situación del sector muy complicado y que también ella misma con sus definiciones mostraba claramente que se ha sumado también un cierre de la posibilidad de exportaciones a la comunidad económica europea, lo cual agrava doblemente la situación que ya de por sí motivó a este cuerpo legislativo a sancionar la emergencia. Imposible de esa definición de la diputada Cresto no asociarla con la claridad que lo expresó el diputado Luis Contigiani, de la necesidad de tener políticas de Estado con respecto al desarrollo. En esto comparto plenamente las palabras vertidas por el diputado Luis Contigiani. Y creo que también, señor Presidente, tengo que agregar que no nos podemos abstraer simplemente de que como si no hubiese absolutamente pasado nada. Lamentablemente la Argentina tuvo que tomar decisiones, se tuvo que volcar a una imprevisibilidad que nos trajo el mundo y que desacomodó un proyecto político que había empezado claramente a marcar un rumbo distinto al que veníamos trayendo, donde habíamos tratado de marcar, no tratado, habíamos empezado a marcar un camino distinto desde el punto de vista de la baja de interés, del apoyo y la mirada hacia el sector productivo, que fueron los meses de enero y febrero, los pocos dos meses donde había claramente una definición de un gobierno para dónde pretendía ir. Y por supuesto queda pendiente esto de las economías regionales. Si nosotros pretendemos en un país que se desarrolle, es imposible no mirarlo a los sectores. Podemos hablar de este, de la viticultura, del arroz, de la yerba mate, del té, del tabaco, digamos, que es el único sector que tiene un fondo compensador que realmente ha posibilitado el desarrollo de eso, la protección ante variables como la que lamentablemente está viviendo el sector sitio-hortícola de la Argentina. Pero esto que estamos hablando de las economías regionales, no solamente hay que mirarlo desde el punto de vista productivo con lo que generan de mano de obra, sino que también uno de los desafíos que tenemos como país de una superficie tan grande que es consolidar el arraigo, poner en valor la identidad regional, no solamente desde lo productivo, sino desde lo cultural. Y estos sectores necesitan que, por supuesto, tengamos políticas de desarrollo con una mirada que permita realmente ser esto que dijimos, políticas de Estado. Yo creo que también en esta ampliación de esta emergencia, que no nos gusta en serio realmente hablar de emergencias permanentes, que hiciéramos hablar de políticas de desarrollo más que de emergencia, tiene en este contexto de país que tenemos un aporte más, que es incorporar a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Tucumán y a la provincia de Catamarca. Mi provincia, obviamente, que todo el sector de la cuenca del Paraná, parte del interior de nuestra provincia tan extensa, también tiene producciones que están pasando a la misma situación que todo el sector de la zona del litoral y la zona del NOA y del NEA. Así que creo que en este caso, señor Presidente, no hay disidencia. Lamentablemente tenemos el convencimiento de acompañar esta prórroga, pero por supuesto no dejando de poner en evidencia que tenemos que superar estas etapas y tratar de tener políticas de desarrollo. Este sector, obviamente que genera empleo, obviamente que genera divisas, pero obviamente también considera arraigo y valoración al terruño y a las raíces. Así que, señor Presidente, por supuesto vamos a acompañar en este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado.